Este es el informe con Alicia Ortega. La primera vista conciliatoria del caso que el informe ha denominado como visa para un sueño se iba a conocer el miércoles, sin embargo, fue aplazada. A la Fiscalía de Santo Domingo Este de Gapre, donde llevan el caso, se apersonaron tanto decenas de supuestos estafados como allegados de la imputada o malizapata. Sus allegados y familiares señalan que ella es inocente, mientras que más de 200 afectados aguardan porque haya alguna sanción judicial en su contra para recuperar el dinero invertido, que ronda entre los $1,600 y $5,000 por persona. Se pronunciaban en favor de Omali Zapata, la CEO de WorkSource Staffing, empresa que promueve atractivos contratos de trabajo en Estados Unidos y sobre la cual ahora pesan decenas de denuncias por estafa. Denuncias que se multiplicaron tras nuestras revelaciones del lunes pasado. Sus allegados y familiares no cesaban. Nosotros vinimos a apoyar a Omali porque estamos conscientes de que Omali es inocente y que los verdaderos ladrones y de todo lo que se le inculpa son los mismos que están denunciando. Amelia Zapata es su hermana. Nosotros estamos aquí apoyándola porque Omali lo único que ha sabido es hacer el bien y Omali no estaba consciente de toda esa estafa que esta persona hicieron a los clientes de Omali y en contra de Omali. Trataban de reñir con los demandantes. Sin embargo, ante la presencia de agentes del orden, se marcharon sin que la sangre llegara al río. Tenemos más de 150 personas que han sido estafadas por esta supuesta empresa que le vendía sueño. Amaury Milligan es abogado de un grupo de los afectados. Y estas personas en el día de hoy han venido y lo que han hecho es incidentar el proceso, ya que alegaron varios de ellos de que no han recibido la notificación de la querella. La contraparte pidió que la aplazaran ya que no se les hubiese notificado lo que son la demanda con todas las pruebas. Sujeidia Gramonte también es abogada. Nos dieron un plazo de 15 días para que en 15 días le notifiquemos a ellos y la próxima vista se conocerá para el día 7. Fue depositada. Se refiere al 7 de diciembre. Además, en dicho plazo, los abogados deben consolidar en una sola querella todas las demandas depositadas en la Fiscalía de Santo Domingo Este. Y no a alguien más, pone denuncia nueva hoy. Hasta el momento se habían presentado nueve demandas colectivas y unas diez individuales. Y lo que nos dieron fue un tiempo de 15 días, hábit, para poderle notificar y reunificar a cada uno de los querellantes. Esta era mi casa, como les digo, aquí era la que yo vivía, donde recibí esta casa como herencia por parte de mi abuela. La visa para un sueño también sedujo a Félix Alexander Alcántara. Esta fue la casa que yo puse en garantía para lo del dinero del viaje. El miércoles se presentó a denunciar. Nosotros queremos que se tome carta en el asunto, porque eso ha sido un abuso. Yo conseguí ese dinero con mucho sacrificio. Yo tuve que impotecar mi casa y ya yo perdí mi casa y estoy en la calle. Dice ahora vivir arrimado, luego de haber pagado ocho mil dólares por él y su compañera, con la esperanza de conseguir su visa y un contrato de trabajo en Estados Unidos. Pagué cuatro mil por mí, pagué cuatro mil por la pareja mía. Se arriesgó pensando que su vida cambiaría. Nosotros cogimos ese dinero apretado, impotecamos la casa y perdimos la casa. Porque a nosotros se nos habló de contrato de trabajo, donde nosotros íbamos a tener nuestros papeles, donde nosotros íbamos a poder trabajar, donde íbamos a poder cumplir con la deuda que hicimos. Asegura que inició los trámites hace más de un año y no había querido hacer público su caso en espera de respuesta positiva. Siempre nos hablaban de que se estaban meneando unos papeleos, que se estaba esperando la firma del abogado, que se está esperando un sello y nosotros dándole tiempo y tiempo, y tiempo y tiempo, hasta que ya todo ha explotado, que todos esos contratos han sido falsos, todos esos contratos que nosotros nos pusieron a firmar han sido contratos falsos. La semana pasada presentamos la versión de la acusada. Mi empresa se dedica a lo que es el reclutamiento internacional. Lo que nosotros hacemos, pues, allá en Estados Unidos, yo tengo lo que es una agencia, que también se llama Warsaw Staffing, al ELC. A través de esa agencia, nosotros, basado en los contratos y los clientes que tenemos en Estados Unidos, pues hacemos lo que es un reclutamiento internacional, donde vamos a diferentes países, reclutamos a las personas que tengan las cualidades que mi cliente ande buscando, entonces le hacemos lo que es la gestión a través de abogados migratorios, para llevar a Estados Unidos a trabajar. Sin embargo, Zapata admitió que en los casi dos años que tiene operando, no ha llevado a nadie a trabajar a territorio norteamericano, pese a que ha cobrado miles de dólares. ¿Cuándo regresemos? ¿En cuántas demarcaciones hay afectados? ¿Y a qué monto asciende lo invertido por los que buscaban una mejor vida? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s&n.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. ¡Continúe con el informe!